Tal vez, y si dejaste tu me gusta, te ganas este flamante vehículo deportivo ¡Eh bien! Esto chicos, el auto en el cual estoy llegando a mi prueba de conducción Pero, ¿no tengo licencia? ¿Sí? Es lo que vengo a sacar el día de hoy, aunque realmente no sé por qué estoy manejando si no tengo licencia Y es que le necesito porque el día de hoy nos convertiremos en pilotos Necesitamos la licencia de piloto de camionetas Entonces lo que vamos a hacer es esperar al maestro Pero aquí está, a ver, ¿cuál es el auto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la prueba? ¿Es esa camioneta gigante? ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? ¿En serio? ¡Vamos rudos, eh! Sí, hermano, esa va a ser la camioneta que vas a manejar el día de hoy Si ustedes saben el modelo de la camioneta, coméntalo ahora mismo, Ford o Chevrolet Y tendrás que completar un circuito en el cual, si lo completas a la perfección, obtendrás tu licencia de piloto Ya que no, vamos a hacer la prueba Vamos a conducir camionetas el día de hoy Y estamos listos, estamos preparados Espero no se me apague No sé si esto vaya a caber por aquí Oigan, esta camioneta es gigantesca Ya veo por qué en GTA V no hay tantas camionetas Ok, ay, 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 ay Oh my god, chicos, vean esto Perfecto, qué buen conductor, eh Qué guapo, pásenme su número Ah, soy yo, ¿verdad? Oh, no, no, me llevé el barandal No, me va a poner cero, ¿verdad? Oh, hijo, tienes un 10, ahora estaciónate Bueno, vamos a estacionarnos Vean nada más mi carrito Y la troca esta, la camionetona Y ahora vamos a pasar este pequeño zigzag Y la prueba de oro, chicos Estacionarnos nuevamente Hace un tiempo vinimos a hacer esta prueba Pero fue con un auto el día de hoy Con una trocona Así que de reversa Vamos metiendo Tan, tan, tan Por favor, por favor, Edgar Por favor Ahí está Ahí están los conos Un poquito más Un poquito más Perfecto Creo que voy a quedar muy bien, chicos Creo que voy a quedar Perfecto Vean el nivel de conducción Del Tito Edgar, ¿no? Hijo, lo hiciste increíble Es el mejor No puede ser Wow, ahí está Y la dejamos estacionada y todo, ¿no? Ahora él la va a sacar de este lugar Vean lo bien que quedó la camioneta Impresionante Dejen su me gusta Por tremenda estacionada Tan perfecta, ¿no? Ahora sí Vamos a ser pilotos De camionetas ¡Hemos llegado! Mi carro sufrió unos pequeños percances Vean eso ¿Qué le pasó a Franklin? Y me acaban de dar la licencia Me la van a quitar, chicos Acabamos de llegar A la zona Vamos a probar Una camioneta en específico Me han invitado Me han dicho Hey, Tito Franklin Vente a correr Aquí está el pibe Claro que llegaste, hijo La camioneta está detrás de ti Listo Tomamos la camioneta Y vean esta locura ¡Oh, no! Me llevé el primer cono Primer prueba ¿Será que podré conseguir Las mejores camionetas Del día de hoy? Vamos a intentarlo Estamos listos, Juan Tres, dos, uno ¡Vámonos! ¡Wow! Esta camioneta es gigante Espero no voltearme Espero salir victorioso ¡Hola, gente! ¡Oh! ¡Oh, no! Ahora sí Puedo manejar esta camioneta A la perfección Tengo que ir con un poco más De precaución, al parecer Porque manejar una troca Es otro nivel Ok, chicos Después de todo eso Vamos bien, yo creo Vamos a saltar Esta rampa ¡Uh! ¡Cuidado, señor! Casi me lo llevo, eh Oigan Las camionetas Superan todo, eh Esta señora está bien feliz Vean eso Estoy bien feliz ¿Ya vieron? Está bien feliz Ahora tenemos que acabar la carrera ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? Vamos en tiempo récord Oigan, esta sí es una camionetona, eh Pasamos este circuito por aquí Vamos, eh Destruyendo todo el circuito, al parecer Sacando llantas Absolutamente todo Pero no importa, gente Tenemos que completar Este desafío ¡Qué! ¡Cuidado! Lo siento Lo siento, fanses Pero vamos a tener que ganar esta carrera Ahora mismo Vamos a tener que prepararnos Para conseguir contrincantes Y oigan, manejar con camionetas Sí es un poco complicado Ahí va Vamos a ganar esta carrera, chicos El tiempo es oro Creo que vamos bastante bien, ¿no? Hemos destruido un poco la carretera Hemos destruido un poco el circuito Pero miren Todo bien Todo en orden Tenemos que cruzar este lugar En serio Vamos ahora mismo Tenemos que saber controlar la camioneta Para poder jugar con pilotos profesionales ¿Y hasta dónde llevará esto? ¿Hasta el Monte Chiliad? Vaya carrera de entrenamiento, ¿eh? Con esta mega camioneta Hemos finalizado ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Nos pagaron 10 mil dólares! Increíble Creo que puedo comprar más camionetas de este tipo, ¿eh? Y oigan Esta Está increíble Está gigantesca Un poco difícil manejarla Pero Nada mal, ¿eh? Oigan Ese tipo me acaba de hablar Vamos a ver qué dice Felicidades, hijo Te acabas de ganar una camioneta ¿Pero cuál? ¿Cuál camioneta? ¿De qué me estás hablando? No lo puedo creer ¡Ey! Ya se llevaron la troca ¡No, ma! ¿Qué es? ¡Wow! ¿En serio me gané eso? No, gente Si hubiera camionetas en GTA V Ustedes comprarían Eso es fenomenal Esto es increíble Tener camionetas de este estilo Y oigan Tenemos que ir a una carrera Sí Esta aún no termina Y acabamos de llegar a la primer carrera Tenemos que sacar del jugo a todas las camionetas Y vean qué increíble se ve eso Yo la verdad soy más fan de las trocas De las camionetas Que de los carros en ocasiones Porque vean eso Está lloviendo Estamos en una carrera Contra 8 jugadores profesionales Pero venimos equipados Traemos una muy buena troca Oigan Me podría ser millonario con esto ¿Saben? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? Ahora puedo arrebasarlos justamente por aquí Tomar la ventaja Claro que sí Ok Uno va muy Pero muy adelantado Tengo que meterle turbo Chicos Si confían en mí Suscríbanse al canal ahora mismo Acabo de alcanzar al que va en lugar número uno Y vean esto Llevo un auto Yo llevo una camioneta Completamente equipada Para ese tipo de eventos ¿No? Y no lo puedo alcanzar Es increíble Creo que podemos tener una pequeña ventaja Justamente aquí ¡YOLO! ¡No puede ser! ¿Qué rayos? Acabo de hacer chicos Vean esto Ahí están los corredores de las motocicletas También ya lo hicimos Y la verdad que estuvo bastante genial jugar con todas las motos Y la victoria La meta Está aquí chicos ¡Hemos ganado! ¡Woo! Tremendo viajecito que nos echamos Oigan me jugué varias carreras por ahí Que de hecho ahorita vamos a ir a algunas Pero necesitamos otra camioneta Algo más Más exótico ¿No? Algo más llamativo Algo más grande tal vez Pero bueno Vamos a ver ¿Qué nos compramos? Vamos a empezar a ver las trocas Que hay ¡Wow! Esta sí está buena Y es nueva De las nuevas ¡500 mil dólares! ¡No manches! ¡No manches! Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? ¡Oh! ¡Vean esto! ¡No manches! ¡No manches! ¡Es gigante! ¿Tiene seis llantas? La compro ¿Cómo? ¿Un millón de dólares? ¿Está bien? Me la llevo ¿No? ¡Oh! ¡Acá hay más! Vamos a ver Esta locura Esto también me gusta Esta troca También me gusta Chicos ¿Cuál se llevarían ustedes? ¿La número uno? ¿La número dos? ¿O la número tres? ¿Cuál se llevarían ustedes? Coméntala ahora mismo Yo creo que tengo mi elección Bueno, bueno, bueno Bueno Ahí estamos ¿Qué es esta locura chicos? De camioneta Y de hecho justamente aquí Se lleva una carrera Así que vamos a entrar Inicia la carrera en uno Y ahora me pregunto ¿Esto será legal? ¿Esto acaso es legal? Tener una camioneta Tan gigante Bueno, el de al lado También tiene una camioneta Similar a la mía ¿No? ¡Ey! Vean este destrozo de autos Voy a romper esto ¡No! Mi camioneta No pudo romper una cerca Ahora entiendo ¿Por qué no hay carros grandes En GTA V? Sería Un Caos Total ¿Sí? Los autos gigantes Se subirían a autos pequeños Los harían pedazos Y eso creo que no está nada bien Y ahora mismo Vamos a la posición Número 8 Vaya que si se pone complicado Con una camioneta Tan grande Vamos por favor Que si se puede Tenemos que ganarle A esos sujetos ¿No? Quítese Quítese Oh 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 Vamos Chicos Voy en posición Tercera Segunda Y ahí está Terminamos En segundo lugar Pero ahora necesitamos Más retos Necesitamos Más cosas Como por ejemplo Mi camioneta Podrá surcar el agua Vamos a ver Hasta donde llega Impresionante Dime que sí Dime que sí 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 funciona Sí funciona Dejamos la camioneta Y vean a donde he llegado A lo grande de lo grande Aquí es donde se llevan Las verdaderas carreras Ahí está la camioneta Para firmar contrato Gente Creo que nos hemos convertido En un muy buen piloto Y creo que es momento De recibir la llamada De hacer la llamada De convertirnos En pilotos profesionales ¿Qué opinan de esto? ¿Qué? ¿Qué? Pelón ¿Qué? ¡Pum! Y acá está Donde tenemos que hablar Con el mero mero Ahí está Allá al fondo Aquí está la gente Está lista para la carrera Vamos a hablar Con el dueño ¿No? Con el sujeto Para ver Si firmamos contrato Chicos Y así probamos Todas las camionetas De GTA V Señor Señor Quisiera trabajar con usted Lo que se dijo Toma esa camioneta Y ponte el traje Y hazme ganar dinero Y un aplauso Para el Tito Franklin El piloto profesional Que ha probado Todas las camionetas De Los Santos De GTA V Ey, ey, ey Soy piloto profesional Brother No te metas conmigo Ahora sí Vamos a iniciar Esta carrera Ya inicia La carrera Más loca Del siglo 15 jugadores Ya perdí una puerta Impresionante Quítate camioneta Monstruo Señorita Permisita Por favor Vamos Tenemos A una camioneta Monstruo Detrás de nosotros Vean los obstáculos Que estoy atravesando En este momento Toda un reto Ustedes estarían Capaces Serían capaces Mejor dicho De atravesar Este circuito Tan complicado Y de hecho Voy a esperar Algunos jugadores Quiero ver El nivel De dificultad Ahí viene Ahí viene Mejor le piso Wow Vamos por aquí Oigan Esto sí Es un poco complicado Te volteas Y pierdes la carrera Vaya obstáculos Que hay Creo que me tendré Que adelantar Sin ellos Pues bueno Al final Es una carrera Y yo tengo Que completar El circuito A la perfección Creo que podemos Ganar Uy Mi camioneta Es la mejor Para eso Y está sumamente Preparada Miren los obstáculos Son estas piedras Gigantes De hecho Voy a intentar Pasar por esta Oh Ojo Ojo Wow Eso sí Me dejó asombrado Vaya camioneta Ya saboreo Ese premio Ustedes saben O sea Si lo ganamos Nos llevamos Un premio Increíble Tenemos que saltar Por aquí Wow Que locura Está pasando El día de hoy No me lo puedo creer Estoy perdiendo Cofres Estoy perdiendo El pelo Absolutamente todo Pero Ganaremos la carrera Y es lo importante Creo que estamos a punto De finalizar la carrera No lo puedo creer Chicos Voy a ganar Voy a ganar Le gané a todos Vamos vamos Saltito Arriba del venado Uy No lo pisé No Si lo pisé Vean aquí chicos Tengo que saltar Estas rampas Impresionante Oigan La camioneta Nada mal Ustedes la utilizarían Yo la verdad Es que me la estoy pasando Genial con esta camioneta Sumamente equipada Para todo esto Ahí está Chicos Chicos Ganamos